Referencia a la marca 32.2 Van todas las torres del Cali Otra vez la fuerza aérea del Cali Dos minutos de edición Dos minutos Juan Pablo Coronado Mauricio Trujillo en la planta baja de esta finalísima Primero 90 minutos con Iván Mejía Álvarez En los comentarios Cobra de Zambuesa El nervio aumenta Germán Mena y Alexis Enrique Y que abrazos se dieron antes Ahí está Manotea, corre Dani Cobra ahora Zambuesa ¡Vinagra Azucar! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! ¡Golazo! De Germán Mena en el testazo Le madruga No le marcaron justo Y Mera se tiene confianza Para un grito de gol en el cierre de la primera parte Que levanta toda una tierra azucarera Se levanta el aroma a caña Al azúcar Y a Germán que lo celebra Le da un beso al escudo del Deportivo Cali Y ciertas lágrimas corren en los hinchas Del equipo Deportivo Cali 1 Con Germán Mena Atlético Nacional Cero Iván Mejía Y es por el canal que todos queremos Ayúdenme a mirar quién es el que se queda Cobra Zambuesa La pelota va Y Mera aparece solo Debe haber un defensor con él Mateus Uribe Que marca por delante Lo marcó por delante Mateus Uribe pierde la referencia de la marca Mera Que es un boomerang cuando va a esa pelota arriba Cabecea impecable Y pone el Cali a ganar no cero Sabe una cosa Tato Es justo Exactamente Nacional sabe que empatar el partido Le da la ventaja En condición de local Pero también hay que decir Que en condición de local El verde tiene que superar su nivel Ojo al balón de Jens No aparece El gol de Jefferson Azúcar ¡Gol! Lazo del Deportivo Cali Apareció El señor del gol Jefferson Duque Duda defensiva de Nacional Y lo celebra el Cali A 26 minutos del pito final No lo canta por respeto Duque Lo celebra la familia Su carrera Revienta Palma Seca Se ve coqueto ya Cerca de Palmira Se oyen los gritos de la tribuna Gana Deportivo Cali 2x0 Duda defensiva De un Mateus Uribe tibio De un Cuesta Que no reacciona Y el tiquete en la mano Por el grito de gol De Duque Que lo canta Pero con un silencio interno Para que lo celebre La familia del Cali 2x0 Le gana Nacional Iván Mejía En Winnespo Es un pase soto de Zambuesa Miren como levanta la cabeza La mete en medio De los centrales Se la deja Jefferson Duque Y el remata cruzado Es un gran pase De Zambuesa Que es un jugador Muy importante En el Deportivo Cali 2-0 Y esto es otro partido 2-0 Y este yo